Se me ha bugueado el tito ¿What? No veo un cagao, eh Mira Ah, no, pero ya estaba muerto, era de los míos Vale, genial Cuidado que detrás de este camión había uno Si suben esa ladera que tiene a tu nueve, la hemos cagado Dios, 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 ahí hay un luch, tío Sí, ha sonado un disparo por aquí Muerto, muerto ¿Dónde? Voy, voy Movemos el Sherman para combatir al... Tirando granadas Tiene gente detrás, eh En tu espalda tiene gente, tanque Vale, ya Imposible Vale, veo el OPI OPI fuera Uh, un bus que de noche me la pone dura Eh, ya lo he visto, ya Uh, chiribitas Aquí hay un nido ametralladora que podríamos coger Si están tirando humo por aquí igual es porque van a subir por aquí Sí Vale, veo gente Ahí Vamos para abajo, vamos Acabo de poner OPI Tiro humo Acaban de tirarse a Diabólico delante Vamos para la bajada En cuanto salga el humo Vamos Tiro granada Esto de disparar donde crees que están Voy a poner medio eso del brillo A ver si lo veo como en ellos a mí Vale, estaban subiendo uno por allí Sí, se ve mejor Vale, sí se ve mejor Pero bueno, sí, sí, sí Sí, pero tampoco es que se vea de la hostia mejor, eh Yo no veo nada, tío Laura, ¿tienes uno delante? Ya, ya muerto Hostia, la bajada tú, que jodida Uf Cabronce, corre, corre Corre, cabronce Sí, eso seguro que funciona mejor ¡Woohoo! ¡Woohoo! Por la izquierda, Laura, por su izquierda Todavía no disparé el primer Sí, y necesito que me lo quite Porque me estoy vendando, eh Cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda ¿Tienes Gary? Uh De milagro lo he matado a ese Marcado Vale, ¿lo has quitado? Sí Perfecto Muerto Muerto ¡Woohoo! Panzer Don en el puente Panzer Don en el puente Bueno, tenés que avanzar, eh Panzer Don eliminado con el bombardeo Cruzando puente Estoy cruzando el puente Estoy en el Panzer Don eliminado Estoy en puente ¡Woohoo! ¡Hala! Yo no sé de sniper cómo se verá con la esta, eh Marca OPI Fox Posible Gary Vamos a perder nuestro tanque en el puente ¡Entre en el puente! ¡Oh, oh, oh! ¿Desde dónde? Desde la zona de esa Menuda en fila ha cogido el hijo de puta, eh Sí, sí, sendero ya va a caer Bueno, salí en el OPI Vamos a mantenerlo Cuidado que me he cargado uno aquí, eh O sea, que a lo mismo tienen alguno que vuelvo Habría que ver aquí Sí, sí Vamos a hacer la marca un momento Hay que cubrir la zona que van a caer unos somnistros Para poner aquí un garre, ¿vale? ¡En rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo! Cuidado que hay gente por aquí, eh Por cierto, voy a mover el OPI Vale, vale Veo uno por ahí Muerto No, está vivo, eh, creo Ah, no, muerto, muerto He visto gente por ahí Oh, me disparan Es muy cerca, eh Ya está marcado No, ya, ya Pero que es médico Aquí hay uno, aquí hay uno Dentro de la caseta Muerto Muerto Hay uno aquí, hay uno aquí, cabrón Vale, vale Vale, vamos por el garri Ya, ya, lo he visto, lo he visto Quitando el garri Quitando el garri ¡Joder! Como para meterle con un pepazo ¡Hostia! La casa delante, tío ¡Ay! Ahí hay un hombre, todavía Un picha floja que está en paso norte En la esperanza Si hacemos precaución ¡Dios! Casi Pero, tío, es que los pepazos de artillería Ahora ni se huelen, eh Sí, sí ¡Hola, chaval! Los intuyes Vamos, es que no te da tiempo Te da tiempo a asustarte, nada más ¡Ja, ja, 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 ja Ah, que estamos perdiendo el último punto Ah, pues de putísima madre, oye Vamos a intentar meternos Que de los pies, pues... Cha, prepara el pre-cap ¡Hostia! ¿No es para nosotros? No Oigo, un tanque, ¿no? ¡Hostia! ¡Electro! Ese no lo has visto porque no has querido, ¿sabes? No, perdemos el último punto Ya, los pies están rojos, eh Ah, batido el de atrás, creo Vamos a llevar, sí, 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 sí ¡Para lo que queda en el convento! ¡Nos cagamos dentro! Esto es un Luch 2, sí Que me va a disparar ahora mismo, por cierto Aquí Vamos, que no llegas GG No lo sé, yo estoy escondido Víctima cabrón, C O sea Esto de los mapas en nocturno es una mierda, eh Creo que...